Señor presidente, señorías, me es imposible resumir en el tiempo de que dispongo las sensaciones de inmensa alegría que experimenté el pasado domingo al ver entrar la flotilla del Aquarius en el puerto de mi ciudad. Pero sí quiero recordar que la historia, en ocasiones, es capaz de cristalizar en un breve instante largos procesos de reflexión y de cambio. La llegada de las 629 personas migrantes a Valencia marcará un antes y un después en cuanto a la política migratoria de España y posiblemente de Europa. Y eso aunque haya gente a la que no le guste, como por ejemplo ese pintoresco e insensible presidente actual de los Estados Unidos. La oleada de solidaridad suscitada nos obliga a abrir un debate serio para dar un nuevo enfoque a la emigración, el asilo, el refugio, que nos haga verlos como fenómenos que han de abordarse desde la madurez integradora y no desde el infantilismo agresivo. ¿Qué habría sido de muchos de nosotros, de mí mismo, si el mundo no hubiera sido capaz de acoger a nuestros abuelos que huían del triunfo golpista o a nuestros padres que escapaban de la falta de perspectivas vitales? De esta proposición no de ley que se aprueba hoy, esperamos, queremos ver no solo deseos e intenciones, sino que sirva de guía al nuevo gobierno para la defensa de otra política migratoria y también para mantener un posicionamiento fuerte los próximos días 28 y 29 de junio ante nuestros socios europeos. Es hora de tener una voz propia en Europa frente a la oleada antimigratoria y xenófoba. Es el momento de crear alianzas con otros países, es el momento de que España lidere y aproveche la oportunidad de desarrollar una política migratoria que asuma los retos que existen en esta materia, que no pasa por reprimir, no pasa por cerrar, no pasa por convertirnos en fortalezas, sino por entender la complejidad estructural de los movimientos humanos, la necesidad de reforzar la cooperación internacional para el desarrollo, la necesidad de reforzar fuera de Europa las estructuras estatales débiles y los procesos de integración en ciernes y, evidentemente, también pasa por la imperiosa necesidad de dejar de fomentar y justificar guerras y violencias más allá de nuestras fronteras. Es necesario agradecer la respuesta masiva y la ola de solidaridad que ha despertado la llegada del acuario en todo el territorio del Estado, especialmente en Valencia, donde el nivel de compromiso de la sociedad y de las administraciones públicas ha estado más que a la altura. Somos un Estado plural y es gracias a la visión del problema a través del prisma de la pluralidad como nos hemos encontrado ante la imagen de lo que somos, un Estado solidario. A los proponentes les digo que encontrarán a compromiso para todo lo que sea sumar fuerzas, aportar una visión abierta a la sociedad y crear alianzas. Por ello, vamos a votar a favor de esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Batallero.